Hola, hola amigos, ¿cómo están? Qué lindo volvernos a encontrar a través de la pantalla de Unlar TV en este Agenda Unlar. Bueno, por supuesto, en la antesala de las vacaciones deseándoles a todos ustedes que pasen realmente un hermoso receso invernal y nos vamos a seguir encontrando a través de todos los contenidos digitales. No se olviden, estamos en todas las redes sociales Unlar TV, así nos encuentran en nuestro Facebook, Instagram y por supuesto también a través de nuestro canal de YouTube. Y comenzamos con el repaso de las noticias, lo más importante, todo lo que estuvo pasando en la Universidad Nacional de La Rioja lo conocemos aquí a través de Agenda Unlar. Lo primero tiene que ver con la fábrica de medicamentos porque la Unlar, a través de un importante proyecto que ha estado presentando a nivel nacional, ha conseguido el financiamiento justamente para la compra de maquinaria para poner en marcha la fábrica de medicamentos de la Unlar. Hablamos con los protagonistas, esto decía. Exactamente, nos presentamos a la convocatoria Equipar Ciencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología con dos equipos, una comprimidora para la planta de medicamentos y un microtomógrafo para el museo. Por un total aproximadamente de un millón trescientos mil dólares, fuimos primeramente adjudicados en el primer equipo que es la comprimidora. La comprimidora es un equipo fundamental para, en la línea de producción, bueno, viene toda una serie de procesos y digamos está en la parte final donde es la que comprime el granulado que se hizo previamente. La planta hoy hicimos primero un relevamiento de las condiciones, hoy tenemos que hacer algún acondicionamiento de edilicio y terminar con la instalación de los equipos, particularmente en control de calidad y aproximadamente si conseguimos el personal capacitado y el personal capacitándolos específicamente, estaríamos para el año que viene prácticamente en condiciones de empezar a desarrollar. Principalmente nosotros estamos dando respuesta asociados a ANLAP, a los medicamentos de interés público nacional. Entonces en ese sentido la prioridad es lo que demanda Nación en la producción pública. Posteriormente sí tenemos acuerdos y la idea es dar también respuesta a las necesidades provinciales en cuanto a lo que sea comprimidos o semisólidos como emulsiones. Pero digamos dentro de eso hay mucha línea que pueden ser de producción, particularmente si tenemos que decir dentro de los antiinflamatorios, podemos hacer producción pública. Y después la de Nación que son para medicamentos huérfanos, o sea para una determinada patología. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, estamos en contacto a través de Unlar TV, así nos encuentran y están al tanto de todo lo que pasa en nuestra universidad y también por supuesto de todos los contenidos audiovisuales que vamos generando. Unlar TV los esperamos allí en nuestro canal de YouTube. Y seguimos con más noticias porque la universidad y los emprendedores están trabajando de manera conjunta, esto tiene que ver con la agenda federal de Pymes, justamente para conseguir financiamiento y poder apuntalar a los emprendedores trabajados. Principalmente nosotros queremos fortalecer justamente, como bien indicó la secretaria Julieta Calderón, nosotros ya tenemos un diagnóstico ya por una cierta experiencia ya de trabajar con emprendedores, de entender cuál es la tasa y los puntos críticos que tienen y las aristas que hay que analizar de cada uno de los emprendimientos para fortalecer. Con apoyo de Ciencia y Tenka estamos trabajando en una serie de capacitaciones que vamos a fortalecer en la segunda instancia de lo que va del año para poder ir trabajando, que se vayan acercando, ir tomando otra gestión. Soy nueva en la dirección, digamos, de Lini Traffic y estamos dándole una nueva perspectiva a cómo vamos a empujar las ideas dentro de ese sector y articulada con todos. Y vamos a fortalecer encuentros que puedan ir viendo, que ellos también eso les permite ir haciendo su autodiagnóstico y autoconocimiento de realmente estos puntos nos faltan, hay que agudizarlos, hay que profundizarlos y a partir de ahí fortalecer líneas de trabajo más bien amalgamados a esas necesidades conjuntas. Desde la Secretaría, desde ya, estamos apoyando a la Escuela de Negocio, al Instituto, al Initrafe, están trabajando en conjunto y apoyamos todos los eventos y las capacitaciones que nazcan de ahí porque sabemos que es la forma de generar que la provincia se desarrolle productivamente y que también nuestros estudiantes tengan la formación, la capacitación para generar sus propios emprendimientos. El Centro Pymes Universitario nace hace unos años, que se instaló en la universidad con el objetivo justamente de generar estas capacitaciones para todo aquel que tenga algún proyecto que quiera hacer una empresa y que lo pueda fortalecer guiándolo, por ejemplo, ahora, conocimiento de los fondos nacionales, la conexión con los fondos de la provincia, o sea, generando esos vínculos para llevar a cada uno de que tenga alguna idea, proyecto, lo pueda hacer realidad. Poder aportar desde nuestro Instituto Initrafe, desde nuestra Escuela de Negocio, desde cada una de las áreas de ciencia y técnica es fundamental y eso, por supuesto, entendiendo que desde ciencia y técnica coordinamos permanentemente en la investigación y en la extensión, que yo prefiero llamar relaciones con la comunidad, a cada uno de los departamentos y decanatos de la sede del interior. Particularmente es muy provechoso saber que nuestra universidad va a poder ser ese lazo y ese vínculo que fortalezca a los pequeños y medianos emprendedores en la provincia, sabiendo que el desarrollo territorial nos va a permitir llevar adelante ese proceso. Y siempre es una alegría para toda la comunidad universitaria celebrar los graduados, celebrar estas entregas de títulos que se generan en la capital y también en las sedes del interior. En los últimos dos meses la UNLAR estuvo entregando 270 títulos universitarios. Sin duda que una de las fiestas más importantes que tiene la universidad y que renueva el sentido de esta institución académica tiene que ver con la entrega de los títulos y los diplomas a los graduados y graduadas. Hace un ratito nada más fueron 106 los títulos que se entregaron en la sala académica Quiroga Galíndez y por la tarde se van a estar completando otros 83 títulos. Sin duda que esta universidad federal tiene presencia en prácticamente todo el territorio provincial cambiando y transformando la realidad social y económica de la gente, de los lugares y también desde sus entornos. Obviamente que desde Agenda UNLAR les deseamos a todos los graduados, graduadas un éxito enorme en sus profesiones, el cariño para sus familias que siempre son realmente un apoyo fundamental y desde la universidad celebramos la entrega de cada uno de los títulos de nuestros graduados. Y en el marco del cierre de las actividades del primer cuatrimestre, por supuesto que la universidad ha tenido una amplia oferta deportiva, nosotros por eso invitamos aquí al estudio al subsecretario de Deportes de la Secretaría de Extensión, Fabricio Zapata. Él hace un balance de cómo se estuvo presentando el deporte este primer cuatrimestre, pero también nos cuenta lo que se viene para la segunda mitad de año. Fabricio, bueno, año 2022, vuelta a la presencialidad, también en el deporte de la universidad, ¿cómo lo han vivido este primer cuatrimestre? Bueno Maya, como vos decís, esta vuelta a la presencialidad, no solo en la universidad, sino también en el deporte, hemos notado un alto índice de participación de parte de la comunidad universitaria en general, pero principalmente de los estudiantes que ya estaban exigiendo volver a encontrarse y a reencontrarse, así que en las diferentes propuestas que hemos tenido, fueron con gran convocatoria. ¿Cuáles han sido los deportes que más solicitaron los chicos? Dentro de las actividades que hemos propuesto, la que tuvo mayor convocatoria fue el gimnasio, por lo que contamos con dos turnos, uno a la mañana desde las 9 a las 13 horas, y por la tarde de 17 a 21 horas. Luego tenemos otras actividades como ser básquet, que hemos podido incorporar, también fútbol, hockey y también dentro de lo cultural tenemos el taller de canto. Perfecto, ¿piensan incorporar algunas disciplinas más? Sí, estamos analizando la posibilidad de incorporar algunas disciplinas, porque en esta primera mitad hemos realizado un torneo universitario y prouniversitario de ajedrez, que también tuvo muy buenas respuestas, así que estamos analizando la posibilidad de empezar a incluir con mayor periodicidad actividades en cuanto al ajedrez. Perfecto, hay que recordar, bueno, que esto es para la comunidad universitaria y también externa, Fabricio. También, en el marco de la extensión y de la vinculación de nuestra universidad con la comunidad en general, también pueden sumarse a participar de las diferentes propuestas que tenemos desde la subsecretaría, recalcando que la comunidad universitaria tiene ciertos beneficios en cuanto al costo mensual, pero la comunidad en general lo puede hacer. Perfecto, bueno, estamos a días ya, Fabricio, de comenzar el segundo cuatrimestre. ¿Qué se viene? ¿Cómo se están preparando? Y, bueno, los chicos, los docentes, no docentes, alumnos que están interesados en participar y en tener alguna disciplina deportiva, ¿cómo tienen que hacer? Para poder inscribirse, lo pueden hacer acercándose por la Secretaría de Extensión, que funciona desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas. El personal no docente los va a guiar en todo el trámite. Consta de algunos pasos que tienen que realizar el pago en la fundación, en la funlar, luego realizar su examen médico en la salita de la toma, que está acá en el edificio del cuerda. Previo a la realización del electro, nosotros ponemos a disposición y coordinamos turnos con el turno protegido, le llamamos, en el hospital Escuela y de Clínica, sino también lo pueden hacer de manera particular. Y luego en la Secretaría de Extensión se les realiza la emisión del carnet. Una vez completados todos esos pasos, ya pueden comenzar a desempeñarse en cada una de las disciplinas. Perfecto, ¿y con qué expectativas recibimos este segundo cuatrimestre? Para este segundo cuatrimestre las expectativas aún son mayores, porque ya los chicos se van anoticiando más de todo lo que tenemos disponible, se va haciendo ese efecto boca a boca y también como resultado de la integración que hemos tenido en los torneos con diferentes universidades, muchos chicos se están sumando. Así que muy contentos por eso. Muchas gracias Fabricio, muy amable. Gracias a vos. Gracias por venir. Bueno amigos, y estamos llegando al final de Agenda Aular. Por supuesto, desearles a ustedes felices vacaciones. No se olviden, hoy a partir de la hora 20, un nuevo capítulo de Se Hace Camino al Viajar y la propuesta que tenemos para todos ustedes, este especial de Agenda Aular. El próximo lunes en nuestras redes sociales, un lugar que ustedes tienen que conocer, está en la provincia de La Rioja, un gran destino turístico, un especial de Talampaya. Así que echa la invitación para que todos ustedes puedan, por supuesto, ver a través de nuestro canal de YouTube, Unlar TV, este especial que tenemos nosotros de Talampaya. Nos estamos despidiendo, les deseamos a todos ustedes felices vacaciones, que la pasen lindo, que descansen. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tengo de vacaciones. Ah. Me mate, me voy de vacaciones, cobré el aguinaldo. Chao. Espero que nos veamos pronto. Y el que no, bueno, que vale a la feria el libro, que pueden desde el 16 al 30 comprar un libro y viajar con la literatura. ¿Nos vamos de vacaciones? Vámonos de vacaciones, el coco está listo. Y esto, bueno, está bien, es invierno. Es invierno, pero igual, cobré muy bien el aguinaldo, así que voy a andar por un par de lados. Ah, llévame. Dale. Vamos. Por ahora tomamos coco. Chao, amigos. Felices vacaciones. Chao. 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 Chao.